...y espero que lo paséis lo mejor posible después de cómo tenemos el panorama. Veo muchos nervios por aquí abajo. Bueno, os voy a decir una cosita. ¿Sabéis quién acaba de llegar? Vale, pues vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Buenas tardes, niños de Vitigudino! ¿Qué tal estáis? ¿Os habéis portado bien este año? Yo me he portado muy, muy bien con todos vosotros. ¿Y vosotros con vuestros papás? ¿Os habéis portado bien? ¿O más o menos? Todos mis ayudantes me han dicho cómo os habéis portado. Que os habéis portado muy, muy, muy bien. Y todos vosotros vais a tener vuestros regalos mañana por la mañana. También, porque el mayor regalo es la ilusión de ver a todos vosotros contentos y de que vosotros también lo estéis. Así que nada, he venido a Vitigudino y os voy a dar ahora un pequeño obsequio para que todos vosotros vayáis muy, muy, muy prontito a la cama. Porque hay que dormir y yo tengo que trabajar. He trabajado muy, muy, muy duro todo este invierno para que vosotros tengáis vuestros regalos hoy. Así que después me hacéis aquí dos filas y bajo con vosotros para daros un pequeño obsequio, ¿vale? Así que muchas gracias y feliz Navidad a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.